Estamos aquí en el Mal High Flea Market para ver si es cierto que puedes comprar de todo a precios increíbles. ¡Sígueme! Estamos aquí con la familia Moreno. Cuéntenme, ¿qué compraron hoy? Algunos productos de limpieza. Una mochila y una pelota para mi papá. ¿Y cuánto pagaron por todo? ¿25? ¡25 dólares! ¡Excelente! Mal High Flea Market, el único lugar donde puedes encontrar de todo nuevo y usado a precios increíbles. Ven y compruébalo tú mismo. ¡Gracias!